Al día de hoy fue una locura porque me hice 5 kills en un minuto, la verdad que fue una increíble locura, parecía que era actuado o armado, pero no, fueron cosas bastante random porque ya lo van a ver como fue que me hice las 5 kills en menos de un minuto, la verdad que fue muy random, así que nada, espero que les guste el video, denle like, comenten, suscribanse y nos estamos viendo. Ok, Lione campeón es un jugador que sinceramente me está tentando bastante que entre su base porque me dejó la puerta abierta y obviamente está abriendo el cofre para fakearme porque obviamente apenas entra la faction va a cerrar el cofre y como ven va a cerrar las puertas, que era todo muy obvio así que vamos a intentar matar. Analicé su base muy rápido y estoy viendo que tiene una bajada de las toxicas así que cuidado con eso porque seguramente sea muy trap, de la cual yo tengo una stream punking de la cual esto me sirve un montón porque puedo hacer la técnica de Valen de la cual si se llega a tirar le puedo partir las piernas y no se termina muriendo, de la cual para mi técnica hay que ser muy rápido, ok, me acabo de caer, cuidado con esto, creo que es algo falsa, si es algo falsa verdad, no, no es algo falsa pero acaba de caer justamente, ok. Ok, no me lo esperaba eso, bajó muy rápido, ni siquiera me dejó aplicar mi técnica pero vamos a la registrar para meternos con él y vamos a preparar también el Collapser y el Hawrider, lo que estoy viendo también es que no tengo el G al Smurron creo que era, no me acuerdo cual era el nombre pero es una cagada porque la verdad que ese ítem está muy bueno así que sinceramente si lo necesito. Bien, se acaba de tirar así que tengo que ver como puedo hacer para matarlo, ok, tenemos que analizar cuáles son, ok, el elevador está acá así que he hecho acá abrir un cofre y acá de sacar, ok, sacó un hacha para romper el cofre, pensé que era porque quería trapear, igual sabemos que tiene bloques y tiene un hacha así que cuidado con esto, también, otro dato, el agua con este texture pack parece que es un bloque de lápiz lazuli pero no, parece que es agua de verdad y sabemos que el elevador está por acá así que yo he hecho voy a ponerme acá y si me llega a empujar me voy a tirar así hacemos la técnica porque yo creo que este jugador va a caer de reten así que si sube voy a empezar a pegarle, cosa que me pegue De hecho, ¿saben qué? me voy a poner acá como el bordecito, cosa que me pegue un hit y solamente me cago, de hecho, miren, me voy a ponerme ahí, por favor que suba y me mata, encima creo que si sube él sale mirando para la puerta pero aún así no pasa absolutamente nada, ok, está tardando muchísimo tiempo, no sé si está invisible o qué, pero que está acá de este lado, no, me acaba de tirar y voy a hacer, no, ok, cagado, ok, se va a tirar por acá, por favor, vamos, listo, lo puse, lo puse, ok, se partió las piernas, como que tiene que morir, ojo, estamos en uno por uno, excelente, ya en uno por uno se hace mucho más fácil porque tiene mucho más posibilidad de morir porque saben que en uno por uno somos bastante buenos, así que Y nada, vamos a ver si lo puedo intentar matar, ok, lo tengo que matar rapidísimo antes de que se vaya el efecto del, ¿cómo se llama? el stream pumpkin porque si no se va a salvar y obviamente no queremos eso, pero vamos a usar el collapse a ver si lo podemos intentar matar con las fuerzas dos, pero nada, sí, está aguantando bastante y me parece que este compañero sí aguantó un montón, de hecho, ni siquiera mató, murió con la técnica, pero nada, sí, yo creo que se acabó un poquito de ventaja, vamos a usar el registrar para subir con él y vamos a preparar algunos de estos ítems, vamos a comer fuerza, bueno, la manzanita, estamos arriba de vuelta, se acaba de tirar, pero acuérdense que no hay agua Y, ojo, no murió, no murió, ¿cómo que no murió? porque se acaba de partir las piernas, literalmente, aquí no acaba de morir, de hecho, tiene cerrada esa puerta, de la cual me gustaría pasar con él, pero me parece que no se va a poder porque, acuérdense que tiene muchas puertas y si no acaba de encerrar, ok, ojo con eso que casi muere, creo que puedo pasar por acá, por favor, decime que puedo, no, ok, creo que sí puedo pasar, pero está un poquito difícil Bien, cuidado con esto, me quiere tallar, pero no puede porque está muy lejos, así que de hecho voy a aprovechar para abrir el S8 y poner algunas pociones, voy a tirar estos bloques, me agarro de esto y me está sacando, ujo, me está sacando muchísima vida, cuidado con esto porque me parece que acá vamos a morir, vamos a decir, puedo paliar y acá va a paliar, ok, excelente, menos mal que pegarle, porque si no se va a complicar, ok, acabo de usar el Hot Rider para tener las fuerzas nivel 1, aunque sea, pero no, está difícil Ahora, el compañero está al lado de la máquina de POTS, obviamente va a repotear, así que cuidado con eso porque seguramente nos saque bastante ventaja, igualmente nosotros también vamos a repotear Acá con mi S8, pero también vamos a esperar, a ver, podría, por ejemplo, subir acá y esperarlo acá arriba, porque puedo usar el arpón e intentar matarlo, pero también puedo usar, bueno, estoy en PUNKY y tengo cooldown, pero tengo otro que es regeneración PUNKY, así que vamos a ver si lo puedo intentar matar con estas cosas, ok, es obvio que acá de repotear, no sé si se iba a poner agua, ok, pero yo voy a prepararlo acá con el arpón, apenas subo, le uso el arpón y me van a dar 8 segundos de fuerza 2, igualmente aún tengo la duda, si no sé si son 8 segundos de fuerza 2 o son 7, pero aún así nos viene excelente, ok, por ahora no está subiendo, así que nos toca esperar bastante Espero que no ponga agua, porque si pone agua, se nos va a complicar un poquito más, porque puede ser que no muere de caer, igualmente también nos podríamos tirar e usar el stream PUNKY igualmente, así que no pasa absolutamente nada y toca esperar Ok, ya subió, así que vamos a ver si lo puedo intentar matar, voy a usar el arpón, a ver si me dan los segundos de fuerza, pero me parece que apenas use el arpón se va a tirar, no sé por qué tengo esa sensación, ok, acá voy a usar el arpón, pero no, creo que no se da cuenta que lo usé, así que no creo que se tire Pero yo creo que le estoy sacando bastante vida, ok, compañero, no te tire, me acaba de cambiar la posición, cuidado con esto, me estoy cayendo, no hay agua, perleo y me sale la vida, ok, si llega a perlear nos viene bastante bien, ok, creo que va a perlear, no, no, por ahora no está perleando, así que tengo que estar atento Por favor, decime que vas a perlear, aunque sea, perlea, perlea, por favor, decime que perleas y nos ponemos uno por uno de vuelta y voy a ver si te puedo matar encima, listo, por favor, decime si, ok, listo, uno por uno de vuelta, ok, excelente Estamos uno por uno, así que tengo que ver la posibilidad de volverlo a matar, bueno, volverlo a matar no, intentar matarlo, pero me voy a poner esto por acá, porque me está sacando mucha vida Voy a usar el combo, a ver si puedo usar lo que sea, lo 12 segundos de fuerza 2, pero me voy a poner esto por acá, y espero que no se vaya, espero tener la fuerza 2 y que no se vaya el pumpkin, porque si no va a ser una K bastante grande Porque se va a cerrar con las puertas y no nos sirve para absolutamente nada, y listo, tengo la segunda fuerza, por favor, compañerito Mori, que tengo fuerza, literalmente le estoy sacando muchísima vida, pero no, es que tiene mucha suerte y se acaba de ir a la stream pumpkin y se acaba de salvar, no puede ser, ok Vamos a usar la rija de estar para meternos con él, preparamos el colapser para tener un poquito más de vida, y seguimos estando arriba, ojo que estamos por acá Perleamos, por favor, que no quiero moverte caída, acaba de caer, por favor, no puede ser que tenga tanta suerte, compañero, no puede ser que tengas mucha suerte Pero igualmente, yo creo que se va a salvar, o sea, no hay forma, y va a cerrar la puerta ahora, y estamos uno por uno, excelente, vamos a usar el colapser, que tengo que matar Sí o sí, tengo la fuerza 2, se me quedan 2 segundos, yo creo que ahora lo tendríamos que matar, porque no hay forma de que se salga, así que Tengo que ver, a ver si saco la fuerza 2, también podría intentar matarlo, pero es que si abro el inventario, ok, ahora usa la fuerza 2 Por favor, tenés que dropear, porque si no dropea, yo creo que sea uno de los jugadores con más suerte con los que he pepeado Así que por favor, morí, ok, por lo menos me está poteando a mí, así que esto me sirve bastante Quiero usar el Hot Rider, pero no sé si puedo usarlo, porque seguramente tenga cooldown, pero aún así me está sacando una buena cantidad de vida Puedo con esto, pero lo terminamos matando, y GG Ok, el NK, pero es un jugador que literalmente le pidió a todo el mundo que le campee, nadie venía a campearle Estoy viendo que este jugador tiene, no me veas que tiene su techo abierto, ay, por favor Ok, acabamos de pasar a su base, y encima tiene la base abierta, compañero, ¿qué está haciendo? Ok, esto es trap, resistencia, por favor, que no quiero morir, y nos quedamos por este lado Ok, compañero, acaba de caer, pero lo matamos, ok, ok Muy random lo que me acaba de pasar, porque encima creo que hay más jugadores arriba, creo que hay otro por acá Pero me parece que está está clameado, de hecho hay un, estoy escuchando una aldea, ¿no? ¿Qué onda? Acá está acá, ok, ok, hay dos jugadores desconectados acá, ok, matamos a uno, matamos al otro, y listo No puede ser, acabo de matar tres personas en un segundo, encima creo que quedó, ok, Ray noquearon Pero acabo de matar a dos en, bueno, tres en tres segundos, ok, qué random me acaba de pasar Ahora vamos a ver a quién acabo de matar, a ver, son, se llama maceta, FBO maceta con dos A Y están a dos con cincuenta ETR, el otro no sé de a quién acabo de matar, sinceramente, pero bueno Ay, tres kills gratis que nos llevamos Ok, si no me equivoco, creo que vi a una persona conectada, así que vamos a poner esto por arriba Y voy a usar la resistencia de vuelta, a ver si no puedo morir Ok, vamos a ver si encuentro a alguien, pero no, la perla fue muy rápida, de hecho no pude revisar si había alguien o no Pero me parece que voy a, no sé si tirar, me voy a tirar de hecho barranía, vamos a irme inteligente Que me sale que no hay nadie, pero mejor le vamos a ir a cambiar a la faction a la que le voy a cambiar Literalmente me quedé sorprendido a hacer tres kills en nada, literalmente nada Porque ni siquiera pasaron 10 segundos, así que vamos a ver si puedo matar a este compañero Que de hecho no me sale, así que toca esperar, ok, están acá De hecho tengo uno acá, en uno por uno, jodeme, ojo No, mira, amigo, este clip es muy random, aquí vamos a ver si puedo usar el collapse Y intentar matarlo, a ver si lo llevo a matar, va a estar excelente De hecho se acaban de tirar dos jugadores, no puede ser, no puede ser que me sea 5 kills en menos de un minuto A ver, si no nos saca nadie de acá, yo creo que los podríamos intentar matar Creo que ahora hay tres jugadores, si no me equivoco, de hecho me voy a potear porque me están sacando bastante vida Y vamos a usar el arpón para tener los 12 segundos de fuerza Estaría bueno que tuviera el healmurrum porque eso me da bastante vida, es como una mini notch Así que, pero no lo tengo, ok, vamos a ver si lo puedo matar Encima hay uno que está disparando flechas, no sé si es el jugador de acá Pero, bueno, me están disparando flechas, que acabamos de matar al primero Vamos a ver si matamos al segundo, por favor Tengo que ver si lo mato, si lo llevo a matar vamos a estar muy bien Porque literalmente voy a hacer 5 kills en menos de 5 segundos Ok, me acabo de matar a dos, amigo, que acaba de pasar, que está pasando No, no entiendo que está pasando, porque ustedes mismos están viendo lo random que acaba de pasar Después me dicen que mis videos son actuados, pero literalmente estoy yendo a campearle a uno Lo mismo de siempre, y me salta, o sea, me encuentro dos jugadores uno por uno Encima miren los ítems están re cuidados, ok, quiero ver si puedo salir de acá, por favor Que hay muchos ítems, y vamos a irnos A ver, ya voy a emocionarse mucho, pero a ver si puedo matar al que realmente le quería campear Porque encima quiero cambiar ese rato, pero absolutamente nadie me está dejando Y encima tiene un jugador invisible adentro No, compañero, yo quería pasar, ok, lo vamos a seguir al que realmente le quería campear Ok, creo que tiene uno en su base, así que vamos a ver, yo creo que puedo matar a esta Así que vamos a usar el Hot Rider para que nos tira ahí fuerza a uno, resistencia y demás Así que vamos a ver si lo puedo matar, que acaba de perder para su base Nosotros también vamos a perderlear Y puedo pasar, ay no, no puede pasar Puedo usar el Ninja Star, por favor, decime que sí, la uso Ok, acabo de pasar con ellos, así que atento con esto Porque seguramente se venga el PP Ay no, son dos jugadores más, ok, acabamos de cagarla Porque son muchos Igualmente estoy viendo que tienen una bajada Así que yo creo que podríamos, por ejemplo, potearnos por acá Y nos vamos a tirar, a ver si podemos usar la de la Stream Pumpkin Por favor, decime que sí, esto es trampa, esto es trampa Ok, el otro se acaba de morir de caída No puede ser, se acaba de morir de caída Ok, el otro dos están arriba, así que mejor nos toca esperar Literalmente son los clips más random No me di cuenta que el jugador había muerto Y encima creo que tenía afilado dos Pero estoy viendo que el otro jugador está acá arriba No me quiero somar mucho Porque seguramente me vean y se tiren Pero no, están ahí, ok, me voy a alejar un poquito Mejor saben que por si las dudas voy a usar un ítem de invisibilidad Para que no me vean y listo, toma acá protegido Vamos a esperarlo de 12 segundos y me voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias!